Comenzaron las inscripciones en el PEAM. Si sos mayor de 55 años, acercate. Puedes ser parte de alguno de los 90 talleres que ofrece el Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad. Inscribite durante todo el mes de febrero de 9 a 12 y de 15 a 18 en la Casa del PEAM. Sumá PEAM a tu vida. Programa Educativo de Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.